Música Ay, yo de mil nuevecientos, presente nos tengo yo Música En un barrio de Saltillo, Rosita Alvides murió, Rosita Alvides murió Mamá te lo decía, hija esta noche no sale Mamá no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes Y a mí me gusten los bailes Música Bonito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desahiró Rosita lo desahiró Rosita no me desahiré, la gente lo va a notar Música Pues que digan lo que digan, contigo no es de bailar Contigo no es de bailar Música Echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Música 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 Música